Con la presencia del Vice Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Fernando Jantus, el Intendente Municipal Aníbal Rapalini, funcionarios locales y provinciales y público en general, quedó inaugurada en horas tilla tarde la sede del Comando de Patrulla Rural. Sí, también, bueno, al Vice Ministro pedirle, porque por ahí muchos estudiantes, por ahí los llevaron a otros lugares, por ahí que retornen a Maipú, porque ese es el pedido que me hacen la familia, ¿no? Hay muchos familiares de estudiantes que hace ya un tiempo, que hace dos años, tres años se recibieron y están fuera de Maipú y me piden el retorno. Ya, bueno, ya lo han pedido, lo hemos hecho, lo he probado. Sí, sí, sin duda que cuando ingresan a la policía, ingresan a la escuela, a la policía de la provincia, saben que es una institución provincial y desde el primer día, se les dice que van a ir a trabajar o que la policía los necesiten. Obviamente, algún mucho... toda la familia, todo el padre quiere detener a sus hijos cerca, eso es más que comprensible, pero también tenemos que entender que la seguridad hay que darle en toda la provincia. Y si bien en muchos casos han podido volver al lugar donde eran, pero hay veces que hay lugares donde son mucho más policías de los que se necesitan y otras ciudades que no tienen las policías que necesitan porque no se consigue reclutar en esos lugares. Entonces, innecesariamente hay que redistribuir a las policías, siempre se lo hace del modo más cercano, pero bueno, siempre se les da oportunidad en algunos casos para que puedan volver en los casos que efectivamente sean necesarios en el lugar donde se los requieran. No podemos mandar policías donde sobran por cantidad los policías y tampoco podemos dejar sin policías porque sabemos que son policías de la provincia. Esto no tiene nada que ver con lo que yo hablaba antes que es con la policía local, que no es el caso de Maipú, pero sí en otros casos, como podés decir que estaba mencionando de Valcarce o de La Plata o Mar del Plata, que tienen policías locales que estudiaron para trabajar ahí. No es el caso de los policías de la provincia que puede ser de infantería, caballería y los diferentes cuerpos. Sí, no, esta semana nos toca mucho movimiento, también estuvimos inaugurando ayer Vicente López, estuvimos también el 3 de febrero esta semana. Hay muchas inauguraciones, pues son muchas obras que se vieron revisar. Y esta campaña que se viene llevándose ya más de 3 años, venimos trabajando en darle a la mujer que tiene problemas en la casa, por la violencia normalmente de su pareja, un vínculo y una posibilidad de expresarse que antes no se animaban. De hecho, muchas veces, la comisaría de la mujer trabaja mucho más que la comisaría habitual que conocemos nosotros. Pero eso es porque se están dando los resultados y se han dado las respuestas que esas violencias de género ameritan. Sí, se anima a denunciar y sabe que no es tan mal visto por la sociedad que vaya a denunciar. Se ha cambiado socialmente la imagen. Antes la violencia de género se lo tomaba como algo, pero ahora se lo ha valorizado y se lo ha puesto en su lugar. Y creemos que desde la provincia y la decisión del gobernador Daniel Scioli fue ir acompañando y ser pioneros en esta decisión de ir llevando las comisiones de la violencia de género a todos los distritos de la provincia.